¿Qué es el psoas? Podemos encontrar pgs tanto en el músculo psoas como en el ilíaco. Trazamos una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior y aproximadamente a mitad, profundizando la palpación, se encuentra el pg del psoas mayor. El patrón de dolor referido abarcará la zona lumbar o la región anterosuperior del muslo del lado del músculo afectado. La palpación de la porción ilíaca se realiza lateral a la arteria femoral en profundidad. Habrá más dolor en la posición de bipedestación al incorporarse desde tumbado o sentado y en la extensión de cadera y de tronco.